Este resumen es presentado por la chela botanera, que todo marzo tiene la sangre y las margaritas al 2x1, los carajillos al 2x200 y de luna a jueves el festival del taco y la tostada, donde puedes ir a comer todo lo que tu barriga te permita por 189 pesitos nomás. La tripa es el límite, la chela botanera en Avenida México y síganle en sus redes sociales para más promociones. ¡Presigo la verga! Soy Sónico Vecinos para Mancho, que este es el resumen de la semana LINE. Mientras tú te preocupas por si va a haber feria o no, y si la revocación de mandato y la mamada, y si le hablas o no a tu tóxica, la ONU anuncia que con la guerra en Ucrania existe la posibilidad de un conflicto nuclear, o sea, de bombas atómicas así mamalonas explotando por todas partes, que podrían destruir todo, o volvernos mutantes radiactivos, con Kovish careca. No más falta que un trastornado en el poder, se le ocurra retar a ver quién la tiene más gruesa, y ropa pan, nos vamos a la ñonga. Nuestro confidente de secundaria, nuestro confesionario máximo, nuestro revelador de secreto, Andrés Manuel, fíjate, Paty López Obrador, revela en su mañanera que cuando conoció a Peña Nieto, el expresidente se quejó de que los mismos que lo habían llevado al poder, lo traicionaron y se burlaron de él. Mi padre querido, pobrecito, con sus millones ahí todo triste y robando mientras lloraba y todos se reían. ¡Ay, mi padre! ¿Cómo sufrió el igualañonga? ¡Mártese! Se anuncia el arresto del exgobernador independiente, excandidato presidencial y gamer ranchero profesional, Jaime Rodríguez el Bronco, acusado de enriquecimiento ilícito y haber usado dinero del gobierno en su campaña presidencial. De hallar lo culpable, no sé qué castigo podríamos darle. ¡Algo ejemplar! Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. ¡Rapapá! ¡Miercoles! Detectan en Israel nueva variante de COVID. ¡Otra más! Ya no vale verga esa onda. Es más, toseme los hocicos de una vez, papá, para que ya demos vuelta a la página. ¡Y a lo que síguese! Además, se zamarrea la tierra en Japón como si zamarreara una mata de mango. ¡Con un terremoto de chingoscientos miles de grados centígrados Richter y no sé qué verga! ¡Alerta en la posibilidad de Surimi! ¡Jueves! Al cumplirse dos años el primer caso de COVID en Tabasco, se anuncia que ya no será obligatorio el cubrebocas en espacios al aire libre y donde se garantice la sana distancia. Lo que el choco interpreta como... ¡O sea! ¡Que ya no existe el COVID! ¡Tanta mamada para que en un par de semanas venga la otra ola! Y ahora para hacer entender a estos diablos que hay que volver a usar cubrebocas... ¡Se sigue imponiendo la corriente del lore, mi cuerpismo! Además, nuestro tratoani de la propaganda y entusiastro de la industria fílmica nacional, Andrés Manuel López Obrador, anuncia con alegría que Pigmenio Ibarra pronto estrenará un documental del nuevo aeropuerto y que será gratis. ¡Ja, ja, bueno! ¡Qué gusto! ¡Se ve que estará buenísimo! ¡Dijo nadie! ¡Ni Andrés Manuel! ¡Viernes! El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o sea, el... ¡Ja, ja, ja, ja! Le reviró una multona al Partido Verde por haber usado influencers durante la veda electoral del año pasado. La sanción incluye una multa de 118 millones de pesos para el partido. ¡Multas distintas para cada influencer y huela verga! Y todos tienen que grabar un video pidiendo disculpas por su mamada. ¡Ja, ja, ja, ja! Más tarde se declararía que todo México es verde, no porque nos importe el partido que haga en ese, sino porque la Secretaría de Salud determinó que por primera ocasión, en lo que va de la pandemia, todo el territorio mexicano está en bajo riesgo de contagio. Se acabó el COVID por esta semana, ¿verdad? ¡Zabat! ¡Naaaa! Ya sin COVID se realiza el festival Vive Latino, digo, Vive Latino, con grupos súper actuales como Limbisky y Maldita Vecina. ¡No faltó el tinta que gritó! ¡Pongan a Caizani! ¡Y tu mamá! ¡Y domingo! En un cateo al rancho del Bronco, hayan armas, un par de cajas fuertes y el dineral efectivo, por lo que, ¡rao papá! ¡Vayan afilando el machete y vayan estirando la manita de don Jaime! ¡Soy su amigo vecino espermanchoco! ¡Allá nos vemos! Pero no sin antes darle like, compartir y comentar esta mierda. Este resumen es presentado por la Chela Botanera, que todo marzo tiene la sangre y las margaritas al 2x1, los carajillos al 2x200, y de luna a jueves el festival del taco y la tostada, donde puedes ir a comer todo lo que tu barriga te permita por 189 pesitos nomás. ¡La tripa es el límite! ¡La chela botanera en Avenida México! ¡Y síganle en sus redes sociales para más promociones!